Vamos a cambiar de tema. Atención habitantes del departamento de Guaymallén, porque en los próximos días ya sale, más precisamente mañana, ya salen a controlar el tránsito vehicular en el departamento de Guaymallén agentes que egresaron de la escuela vial. Exactamente, egresados de la agencia de seguridad vial del municipio. Estamos hablando de 33 agentes que a partir de mañana empiezan a trabajar. Lo que queremos es participar en todo lo que sea seguridad para ayudar. La agencia vial, ¿qué va a hacer? Se presenta el martes 11 en la planada municipal con todos los vehículos, con todas las personas e inmediatamente nos ponemos a trabajar. Van a estar acompañados por un policía, que esto es el compromiso también con el ministro de Seguridad de la provincia. Y lo que queremos no solamente es que anden paseando despacio, sino que se vayan parando, conozcan a los vecinos de cada barrio, hablen con los empresarios, hablen con los comerciantes, se hagan conocer y se hagan parte de la comunidad. Para poder ir ayudando. Esto es en la primera parte. La segunda parte va a ser el nuevo llamado que se hace la semana que viene para los preventores, que esto se va a alargar el día primero de julio. Para esa fecha ya tenemos que esos son con 20 motos, 40 bicicletas y 4 cuatriciclos para poder cuidar a la gente que anda por el acceso este. En realidad nuestro eslogan de esto es Guaymayente cuida y es lo que queremos hacer. Hoy estamos entregándole al intendente 25 cascos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que él trabaje en operativos y en la entrega de cascos en aquellos sectores que considere pertinentes y también un alcoholímetro para realizar en conjunto con la Policía Vial de la provincia y el Ministerio de Transporte controles de alcohol en el territorio de Guaymayén. Esto se une con el resto de los departamentos donde vamos a entregar un alcoholímetro por departamento más allá de los que tiene la Policía Vial de la provincia. Entonces, trabajando en conjunto con Policía Vial, las policías municipales, los preventores, las agencias que se van creando paulatinamente en cada municipio y todas las entidades no gubernamentales que trabajan sobre la seguridad vial, la idea es crear una política provincial de seguridad vial que nos permita disminuir paulatinamente la cantidad de fallecimientos y de accidentes que hay, que el año pasado fueron 169 y este año pretendemos que sea menor.